¿Qué es la democracia? En la democracia griega perfecta también tenía sus imperfecciones, por ejemplo Temístocles, que fue uno de sus mayores exponentes de la democracia griega, luego de darle gloria a los griegos terminó sirviéndole a los persas en una islita de Asia Menor, desterrado, enviado al otracismo por una votación que se hacía. Anualmente de a quién se debía desterrar o sacarlo de circulación y se complotaron para sacar a Temístocles y enviarlo a una de esas islas de los persas, sus enemigos inclusive. Ahí termino. La democracia hoy en los partidos políticos está en una crisis existencial, no por voluntad, sino por motivación de los tutumpotes, de los grandes, de los jerarcas o de los jefes, los que toman las decisiones dentro de los partidos políticos. Por eso radica la importancia en que quien encabeza el Ejecutivo tenga una vocación democrática, porque esa vocación democrática es la que le permite dirigir la intención del voto, guiar lo que la mayor cantidad de personas se pueda sentir representada a la hora de ir a votar. Por eso el presidente de la República debe ser el primero siempre en apostar a que existe una votación masiva para que todas las votaciones que se hagan no solamente sean legales, sino también que sean legítimas. La legitimidad no solamente depende de la legalidad, también depende de la colectividad para poder validar una votación en esencia, como podemos decir. Los partidos políticos en la República Dominicana se han convertido en un matadero para el liderazgo y la democracia dominicana. Los partidos políticos todos para economizar los dineritos o el dinerito que le da la Junta Central Electoral se han inventado elegir única y exclusivamente en mayoría por encuesta los candidatos. Pero en esa elección de los candidatos por encuesta, la Junta Central Electoral no actúa en ningún lugar, no reglamenta, es más, es más, la Junta Central Electoral no le pide ni la ficha técnica bajo la cual se va a investigar, porque todo el que sabe de marketing, de investigación de mercado sabe que depende del número de encuestas hay un margen de error más pequeño o más grande. Por eso un desorden que hay, miren, hay problema en Bonao que no se ha dado el resultado de quien es el ganador en el PRM. Hay problema en Independencia, en el PLD, porque aparentemente se manejaron el tema de las encuestas, porque hay uno de los candidatos que sabía por dónde iban los encuestadores. Hubo problema en el PLD, en Elías Piña, que se suspendieron inclusive, la encuesta fue suspendida, hay que hacerla de nuevo. Hay problema en El Ceibo, que el senador no admite la derrota del PRM. Hay problema en San Cristóbal, que el candidato del PRM también no acepta los resultados. Señores, ¿y todos estos problemas dónde han salido de repente? Ah, porque han cercenado la democracia. Cuando te cambian el método de elección popular por el dedocrático de la encuesta, y peor aún, señores, el Vox Populis, que en los lugares que se quería que ganase un candidato o ganase otro, simplemente, en el caso del PRM, se mandaba el sastre de las encuestas que forman parte del gobierno. Allí se mandaba esa encuestadora, y ahí ganaba el que quería, el incumbente dueño del PRM. Pero que tampoco está lejos de lo que ha pasado en el PLD. Yo lo que creo que, si seguimos apostando a ese tipo de método de elección, donde le quitamos el poder al pueblo, para dárselo a los tutumpotes de los partidos políticos, en poco tiempo, aquí no quedará nada que buscar en la democracia dominicana. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.